Mi misión no termina aquí. Me siento muy satisfecha y digna de concluir una etapa maravillosa en mi vida, en torno a mi querida nación, el Perú. La felicidad que hay en mi corazón es aún mayor que cualquier congojo o pena que pueda existir al dejar esta magna representación, debido a las gratas experiencias vividas que me ha permitido mi país mediante nuestra organización. Vivir un reinado en una coyuntura mundial de salud, como lo sucedido con el brote de esta lamentable pandemia, ha influido en mi persona y espero que haya significado en todos los que me escuchan a afrontar con valor y decisión para superar adversidades que se nos presenten en el devenir y el futuro. La pandemia ni desidies personales impidieron realizar mi labor social. Me siento bendecida de ayudar a los más vulnerables del país a través de esta gran plataforma. Darle al Perú la alegría de clasificar en el top 10 del Miss Universo después de casi 15 años fue para mí todo un honor. Expreso mi mensaje con un gran agradecimiento a ustedes, a todos los que me siguieron en este emocionante proceso, sentimiento que concluye activamente con mi presencia en esta clausura y con el relevo de la corona a nuestra próxima Miss Perú 2020. Si algo he aprendido a lo largo de este camino es que los tiempos de Dios son perfectos y el universo nos envía lo que estamos listos para recibir. Entendí que el proceso no sería fácil, pero a la medida que lo iba viviendo, que lo disfrutaba y que agradecía en todo momento a quienes formaron parte de este aprendizaje, el resultado sería satisfactorio. Gracias a mis dos amores, papi Peter y mamita Joby por estar siempre a mi lado y a mi familia por ser mi principal motor. A mi compañero en este camino, a Adrián. Y por supuesto, a mi segunda familia Miss Perú. Y en especial a Jessica. Gracias por creer en mí y guiarme en este camino. Tu amor y comprensión durante esta etapa fue tan valioso para que este año se convirtiera en uno de los mejores años de mi vida. Aquí estoy. Me siento preparada y presta para iniciar un nuevo capítulo en mi vida. Orgullosa de mi transformación en este emocionante sueño. Gracias Perú, siempre seré su reina. Con amor, Keline Rivera Kroll Gracias Perú, siempre seré su reina. Gracias Perú, siempre seré su reina. Gracias por ver el video.